de la mañana con treinta y siete minutos, siete con treinta y siete minutos, en Punto Noticias, primera emisión, como lo indicamos, saludamos ya con el doctor Santiago Basave, politólogo y docente universitario que nos acompaña, ¿Cómo está? Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha, que tenga un excelente dos mil veintidós. El presidente de la república en una de sus primeras apariciones en este nuevo año volvió a cargar contra el titular de la Conaya Leonidas Giza, repitiendo un discurso que habíamos escuchado en los últimos días del año pasado, ha anunciado el otorgamiento de créditos al uno por ciento a treinta años plazo, entre otras cosas. Ha insistido en que se va a enviar a la Asamblea Nacional una reforma tributaria, una ley, perdón, una reforma laboral, una ley de inversiones, y ha tildado al señor Leonidas Giza como un enemigo de la democracia, como una persona que quiere tumbar su gobierno. ¿Qué decir respecto a la forma como el presidente de la república ha empezado el año dos mil veintidós con ese discurso político? Buenos días, bienvenido. Hola, Liceña, buenos días, buenos días con toda la la audiencia. Yo creo que son declaraciones innecesarias las del presidente, ¿No? No encuentro no encuentro mayor argumento para para hacerlo, tanto las las que tú te refieres como las de hace un par de semanas atrás cuando cuando señaló que el señor Isa es anarquista. Insisto, me parece que son innecesarias es posicionar a al señor Isa como legítimo contradictor del gobierno. Bueno, decía que me parecen innecesarias las declaraciones del expresidente, del presidente, las recién que refería como las de un par de, de un par de semanas donde lo dijo que era anarquista y que terminaría con sus huesos en la cárcel. Eso es colocar al señor Isa como legítimo contradictor del gobierno, en realidad. Yo no sé, tratando de buscar alguna explicación, si quizás la estrategia es esa, para tratar de desplazar en alguna medida a la revolución ciudadana y al expresidente Correa y más bien colocar en el centro de la atención al señor Isa, esa podría ser una explicación, pero en todo caso me parece que son desmedidas, son innecesarias. Creo que se puede generar acercamientos o distanciarse también políticamente sin necesidad de llegar a amenazas de ese tipo, más aún cuando se conoce en el país que la capacidad de movilización de la CONAI y de las organizaciones sociales en general es importante y puede generarle problemas al gobierno en el corto plazo. Ahora, doctor, a mí lo que me llama la atención es que digamos, a ver, el presidente se está volviendo con este tema de Isa ya casi monotemático, yo hace un momento en el comentario decía, pasamos del relato ese de Lenny Moreno en cada intervención que tenía decir que la culpa es de Correa y de mencionarle a Correa en todas las intervenciones y en revistas, al tema de que Isa es el enemigo de la democracia. Coincido en alguna medida en lo que usted señala, que me parece además súper interesante esa lectura, de que quiere lazo ubicarlo a Isa como su legítimo contradictor, desplazándolo a Rafael Correa, que además es un líder político ausente, no está acá, no tiene cercanía, digamos, física, eso obviamente dificulta también el encuentro no sólo con su partido, con su militancia, sino también con la realidad del país. Podría tratarse de una inteligente estrategia política, considerando que, por ejemplo, detrás del relato de octubre del 2019, hay un fuerte rechazo a Isa y a lo que representa el movimiento indígena en territorios urbanos como Quito, por ejemplo, ¿no? Ahí uno encontraría bastante, bastante lógica al relato que usted señala. Sí, o sea, yo digo tratando de buscarle alguna explicación, la otra explicación que no es contradictoria con esta, es que había sectores o hay sectores cercanos al gobierno que estaban interesados en que el presidente suma una posición mucho más fuerte, mucho más enérgica, digámoslo así, respecto al movimiento indígena y específicamente el señor Isa, y que eso le ha movido al presidente a hacer una declaración de ese tipo, o dos declaraciones en realidad de ese tipo. Pero independientemente de cuál sea la razón política, me parece que son innecesarias, o sea, son declaraciones absolutamente innecesarias, subidas de tono, se puede decir lo mismo sin llegar adjetivos, se puede decir lo mismo sin llegar a la amenaza. No creo que sea una, en general, insisto, independientemente de las razones, no creo que sea la forma de, en la que un presidente tiene que referirse a un actor político. Doctor Basave, ¿cómo interpretar? También hay una encuesta de Sedatos, la última que ha publicado esta firma, en la que ubica como los personajes más importantes del Ecuador en el 2021, obviamente al presidente de la república en funciones, con un 21.8% al señor Guillermo Lazo, y con el porcentaje más alto, le ubica al ninguno, nadie, no sabe, no responde, el primero con el 23.2% y no sabe, no responde con el 21.8% y con calificaciones más bajas a otros representantes de la política o del deporte, etcétera, etcétera, pero el presidente de la república, 21.8% y nadie, 23.2%. ¿Cómo leer estas cifras? Bueno, nadie debería ser candidato, ¿no? En las próximas seccionales o en la presidencial tendría una oportunidad importante de deslegar. Yo creo que eso depende de la metodología de las encuestas, no sé cómo haya sido planteado, si se plantearon nombres o se dejó la pregunta abierta para la población, ahí puede variar mucho los resultados, desconozco la ficha técnica del trabajo hecho por Sedatos. El punto central me parece más allá de que el presidente aparezca también ahí, es que el país tiene una crisis bien fuerte de liderazgos, los liderazgos políticos en el país cada vez son menores, de hombres y de mujeres, de mujeres más todavía por el proceso de exclusión que se vive día a día. Entonces yo creo que ahí hay un problema político en general, no hay voces, no hay voces calificadas, no hay voces respetables en ningún sector. Mejor, hay, pero son pocas las voces respetables y respetadas en los distintos sectores y eso tiene que ver con la ausencia de formación de liderazgos en los partidos políticos. Mientras los partidos o las organizaciones que se asemejan a un partido no tengan gente que está alrededor de ellos, a las que se les deduca en términos políticos, esta orfandad va a seguir ahí presente y nos vamos a ver sometidos cada vez con mayor frecuencia a improvisados, gobernando el país, gobernando las provincias, gobernando las ciudades. Usted hace algunos días, doctor, posteó un artículo muy interesante sobre recuperar la confianza, probablemente ese debería ser uno de los objetivos primordiales, sobre todo de las instituciones públicas, digamos, eso es lo que más nos interesa a los ciudadanos, pero en el orden político de las organizaciones, movimientos y partidos, sobre todo tomando en cuenta que este 2022 es un año preelectoral, o sea, este año el gobierno creo que le va a poner muchísima atención a lo que suceda en provincias, en cantones, en parroquias, porque digamos, se podría redefinir el mapa electoral del Ecuador en febrero del 2023, tengo entendido que las elecciones van a ser la primera semana de febrero, 5 de febrero más menos, entonces este 2022 va a estar matizado por aquello. Y usted el otro día publicaba un artículo muy interesante en donde hablaba de recuperar la confianza, pero esa confianza, un sector político en general, los de derecha, los de izquierda, los de centro, que vemos que hay una crisis de representatividad, ¿cómo tienen que escenar esos vacíos, esos vacíos de confianza y de falta de representatividad que hay desde lo político hacia los ciudadanos? Mira, yo creo que hay dos niveles, digamos, en el tema de la confianza, la una es la interpersonal, que me parece es la más importante, que es la capacidad de asociarnos y de vincularnos entre los ciudadanos, en los temas que nos son inherentes, en los temas que tenemos afinidad, en lo profesional, en lo artesanal, en lo cultural, en lo artístico. Las mayores expresiones, no sólo en el país, de desarrollo y de crecimiento, han sido por organizaciones de este tipo, espontáneas. Cito sólo el ejemplo de los sánticos, por ejemplo, que fue una organización enorme que generó unos cambios en la vida cultural y artística del país, de dimensiones, y hay mucha gente ahí, ¿no? Ulises Destreza, Antonio Ordóñez, que sigue siendo un referente de las artes escénicas, y son organizaciones creadas de forma, insisto, espontánea, grupos de amigos que tenían intereses comunes, que se reunían y hacían cosas. Yo creo que esa es la parte más importante, y no le demandaban nada al Estado, además, nada, simplemente que le garantice su derecho a asociarse y reunirse. Y en el otro plano, que también es importante, desde luego, es la confianza respecto a las instituciones. Y ahí tú mencionabas el tema de los partidos, pero yo ahí soy muy escéptico que puedan haber cambios, porque para eso se requiere una reforma integral al Código de la Democracia, antes que puedan tener capacidad de absorción de adherentes, de ciudadanía, y eso lo veo poco probable porque los partidos medran de lo que vivimos ahora, los partidos y movimientos, no todos, pero sí la gran mayoría, son prácticamente organizaciones de delincuencia organizada, sino que es una delincuencia organizada legal, que tiene un registro en el Consejo Nacional Electoral. Son empresas electorales. Yo creo que muchos de ellos se forman... Bueno, una empresa es lícita, pues, la corrupción organizada, la delincuencia organizada no es lícita, y digo que no es lícita porque lo que todo el mundo sabemos es que tú haces un movimiento político y luego vendes el espacio para ser candidato a alcalde, a prefecto, a concejal, a asambleísta, hay una cantidad de dinero que se entrega para ser candidato, y claro, como es natural, entre comillas, la persona que llega luego al cargo público y que hizo una inversión importante que va a las arcas personales del dueño del movimiento, tiene que recuperarlo, y lo recupera vía corrupción. Eso sabemos todos en el país. Los partidos lo saben más que bien porque son los que están metidos en todo esto. Entonces, desafortunadamente, cambiar eso va a ser difícil, insisto, porque hay intereses creados de parte de muchas organizaciones políticas que viven en función de esto. Doctor Basave, las organizaciones sociales, le hace FUS, Frente Popular, entre otras, ya anunciaron que se van a reunir este 8 de enero para afinar los detalles de la movilización prevista para el 19 de este mes. Iniciamos nuevamente con este tipo de reacciones por parte de este sector de la población, pese a la decisión del presidente de la República el último mes de incrementar el salario va a ser unificado en 25 dólares. Esto, al parecer, no lo va a ser suficiente para tranquilizar a sectores sociales como los trabajadores del sector indígena que alista estas protestas. ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar este inicio de año? ¿Va a ser convulsivo? ¿Va a ser conflictivo? ¿O estas decisiones del presidente de la República de subir el salario, de enviar, dice él, o de socializar al menos en los primeros meses del año una reforma laboral van un poco a apaciguar la situación? Decía que el país en general es un país complicado, no es un país de acuerdos amplios ni de consensos, es un país donde hay mucha movilización social, mucha protesta, lo cual en principio no me parece que esté mal, es parte del régimen democrático. Cuando no existen protestas, cuando no existe movilización social es porque algo pasa y generalmente es porque hay gobiernos poco respetuosos de las diferencias. Yo creo que hay el punto de fondo con las organizaciones, algunas al menos, es la capacidad de establecer propuestas. La movilización está bien, es legítima, pero yo creo que hay que ir un poco más desde ahí y establecer propuestas, salidas de política pública y eso no se observa con mucha facilidad en realidad. Son más bien movilizaciones reactivas, pero poco proactivas. Y ahí nuevamente viene el tema de la capacidad de asociación para buscar alternativas y salidas. En general, el año seguramente va a ser complicado, seguramente va a ser complicado y lo que hace el gobierno con el incremento salarial, con los microcréditos que se ofrecieron en esta semana, ayer o anteayer, yo creo que es tratar de aplacar en alguna medida esta explosión social que se va a venir, pero no creo que de modo alguno se la vaya a eliminar. El año va a ser difícil, más aún cuando las leyes importantes lleguen a la Asamblea, a la ley de inversiones, pero fundamentalmente la reforma laboral, que no sabemos todavía cómo se vaya a presentar, pero creo que ese va a ser un punto clave de la negociación del gobierno, saber cómo va a poder aprobar esa ley, con quién va a tener que aliarse y en qué términos saldrá esa reforma, si es que se las llega a presentar, desde luego. Ahora, hemos hablado del gobierno, del rol que debe desempeñar el gobierno de la organización indígena, pero qué respuesta debería dar la Asamblea y no sólo la Asamblea como institución en el conjunto, los 137 asambleístas, sino también cada una de las bancadas y las organizaciones políticas que están representadas en esas bancadas. Doctor, una Asamblea que en siete meses, digamos, ha jugado un rol bastante ambiguo, y con bancadas que también han sufrido algunos deterioros, hemos visto lo que ha pasado en los últimos días del año anterior con Pachacuti, que terminó partiéndose en dos, entonces, ¿qué debería pasar desde el ámbito legislativo? Mira, la legislatura ecuatoriana en general siempre ha sido reactiva, es decir, básicamente ha recibido proyectos del Ejecutivo y los ha tramitado o no, esa ha sido la historia de nuestra Asamblea. Quizás una alternativa es la vía contraria, no ser más proactivos en términos de presentar proyectos de ley, y eso no es lo común en el medio, y me refiero a proyectos de ley que tengan sustento, que tengan un poco de sustancia. Esa es la una opción, veo poco probable, pero la otra donde quizás se puede mejorar el debate legislativo tiene que ver con las vocerías de las bancadas. Yo creo que en todas las bancadas legislativas hay gente que puede mejorar el nivel de discusión y de intercambio, pero desafortunadamente no son los que coordinan las bancadas, y eso me parece dramático. Pongo dos casos, en la bancada oficialista me parece que la asambleísta Natalia Arias sería una mucho mejor portavoz de lo que es ahora el asambleísta Flores, por ejemplo, creo que ayudaría a generar un mayor debate y discusión jurídica, por ejemplo, que es el fuerte de Ega. En la Revolución Ciudadana me parece que Pavel Muñoz, por ejemplo, sería un mucho mejor interlocutor que el de la posición de la Revolución Ciudadana y de los temas de la Revolución Ciudadana que la actual jefe de bancada, y así en los distintos partidos. O sea, yo creo que el país también pierde porque lo poco que tiene en la Asamblea, porque hay poco, pero hay, no es lo más visible. Seguramente responde a negociaciones internas de las bancadas, seguramente es eso. Pero lamentablemente el poco nivel que tenemos en la Asamblea, que insisto, lo hay, lamentablemente se pierde porque no son esas personas las que son la cara visible, digamos, de las organizaciones políticas. Doctor, en estos días he escuchado muchísimo hablar de varios temas a nivel político y entre estos temas está el cambio en la Cancillería, el cambio de dirección que ha decidido dar el Presidente de la República al sacar a un diplomático de carrera como el señor Montalvo y colocar allí al señor Juan Carlos Holguín, de trayectoria empresarial, muy cercano al mandatario, muy buen representante de esa organización política. Y el giro que se le intenta dar a la Cancillería es más comercial. ¿Cómo interpretar este cambio en la política exterior que trata implementar el gobierno? Esa es una excelente pregunta, Liceña, para la cual tengo algunas conjeturas nada más porque yo personalmente no termino de entender la esa decisión, personalmente no termino de entender porque la Cancillería luego de mucho tiempo había recuperado un canciller de carrera, una persona con larga experiencia, más de 30 años en funciones, que conoce del tema, porque para hacer periodismo hay que conocer de periodismo, para hacer deporte hay que conocer del deporte y para trabajar en la Cancillería hay que conocer porque hay códigos específicos de la Cancillería. Y creo que eso había generado, me parece, cierta tranquilidad dentro del cuerpo diplomático, el saber que su representante, además de un ministro de tanta importancia para el país, es alguien de la Cancillería. El cambio no se explica desde esa perspectiva porque el señor Holguín tiene muchos atributos y muchas y muchas destrezas seguramente, pero no el manejo diplomático, de ninguna manera. En ese sentido, yo no encuentro tan sostenible el hecho de que se quiera dar un giro hacia lo comercial y por eso se cambia el Canciller, pero lo mismo pudo haber hecho el Canciller Montalvo, de hecho lo estaba haciendo, entonces yo creo que hay otras cosas que están atrás de eso. Una, pero son conjeturas nada más, es quizás intentar apalancar la candidatura a la alcaldía de Quito del señor Holguín desde la Cancillería y que estos meses sirvan para posicionar lo mejor de cara a las elecciones que vendrán el próximo año. Puede ser una opción, no me parece que sea una opción muy eficiente porque la Cancillería no es el espacio donde se consiguen los votos en los sectores populares. No creo que ese ministerio al menos sea un ministerio donde te dé, donde te pueda permitir llegar al voto de Luisa Maldonado, por poner un caso. No me parece, pero esa podría ser una explicación. La otra eventualmente, pero son conjeturas, es quizás alguna molestia al interior de la Cancillería respecto a las declaraciones del embajador de los Estados Unidos desde un par de semanas, y que eso quizás pudo generar malestar en el embajador, en el canciller saliente. Pero, insisto, son conjeturas y yo no encuentro una razón de fondo para ese cambio en realidad. Porque tal vez si tú dices, voy a refrescar la Cancillería y saco un embajador de carrera para colocar a otro embajador de carrera, que me genera más confianza, que tengo que responder a una cuota política. Bueno, uno podría decir, viene una renovación que podría tener algún sentido, pero de lo que se ve hasta ahora, me parece que se pierde un gran embajador, un gran canciller, y se espera un nuevo canciller que no sabemos por dónde va a ir su línea de gobierno, pero un cambio. Pero de ahí a decir, como dice el gobierno, que es un cambio en la orientación, me parece que eso no tiene sustento. Si la orientación quedará a alguien, es la misma que venía haciendo el embajador Montalvo, insisto. Se pierde un buen canciller y vamos a ver qué pasa con el entrante, porque en el plano internacional realmente es poco lo que se le conoce. Ahí me va a permitir discrepar, doctor Basabi, le voy a dar mi lectura, que la comenté en estos días aquí en el espacio de opinión, y que la venía pensando el día domingo que viajaba largo desde el centro del país hasta Quito, por qué Holguín, que uno pensaba iba a ser el candidato, o es el precandidato a la alcaldía de Quito de creo, en la cancillería. Le voy a dar mi lectura, no sé qué opina usted, si capaz y dice este Moncayo está descabezado lo que dice, me parece loco. ¿Por qué creo que no es mala idea? Siempre digo eso. ¿Por qué no me parece una mala idea poner a Holguín siendo mi alfil a la alcaldía de Quito, ponerlo en cancillería? Porque un gobierno que no es ejecutivo, es decir, podía haberlo puesto en el Ministerio de Obras Públicas o en el de Vivienda, pero este no es un gobierno que está haciendo mantenimiento en las vías, este no es un gobierno que está construyendo casas, este no es un gobierno que está haciendo escuelas. Entonces, le pongo en cancillería que además con el apoyo mediático que tiene este gobierno, ojo, el embajador en Reino Unido es el gerente de Teleamazonas, el señor Corral. Entonces, si le pongo de canciller a Juan Carlos Dolguín, tengo todo el terreno, toda la cancha necesaria como para que los... le puso al hijo de Diego Quendo en la UNESCO y por citar otros ejemplos. Entonces, los medios me van a ayudar a construir la imagen de un gran gestor de la política exterior del Ecuador. Probablemente eso es lo que quieran los quiteños, las élites quiteñas que terminaron empujando la caída de un alcalde que salió de los sectores populares que es Yunda. Y ahí yo puedo ganar más terreno y más cancha. No sé, le suelto ahí, digamos, esta es mi teoría descabezada, ¿por qué ponerlo en cancillería Olguín? No, yo estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo en el sentido de que seguramente con eso se posiciona más de los sectores medios, medios altos y altos de Quito. Claro que sí. Pero el punto central es que la mayor parte de votos no están ahí, pues. Los votos en disputa no son esos. Los votos en disputa están del centro hacia el sur de Quito. Y un canciller que gane votos en los sectores más populares me parece poco probable. Entonces, a eso me refería que no le veo tan eficiente el colocarlo ahí. Pero le vamos a tener a Olguín en todos los canales de televisión, le vamos a tener a Olguín como el hombre que va a abrir y va a tender los puentes al Ecuador hacia el mundo, va a ser el que has dan el camino a los acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Es el hombre que consiguió a través de la gestión como embajador a Donorem de las vacunas. Entonces, yo creo que ahí tiene mucho para ganar Olguín, por lo que puedan construir los medios. Y ojo, doctor, uno creía que las redes sociales habían tenido un papel muy importante en las últimas elecciones y no. Lo que le ayuda a ganar a Lazo son los medios tradicionales. En ciudades como Quito, por ejemplo, donde muchos de los canales tradicionales, los medios tradicionales tienen una acogida muy importante. Sí, pero por otro lado, si es que esa sería la estrategia, debería tender a sacarle votos que le pertenecieron a Yunda y que le pertenecieron o le siguen perteneciendo a la señora Luisa Maldonado o a la Revolución Ciudadana en general. Esa sería la idea, ¿no? Porque se asumiría que los otros votos los va ganando más. Con una cuestión adicional. Todo esto de ganar más votos en las clases medias, medias altas y altas, es probable sí y sólo sí no exista otro candidato de la misma tendencia, que seguramente van a haber varios. Se habla de un ex dirigente gremial empresarial de Quito que puede ser candidato desde ahora mismo. Se habla de varias personas. Entonces, el cargo ese para reducirle votos a lo que fue la votación de Yunda o lo que fue la votación de Luisa Maldonado, algo se puede ganar quizás, pero no me parece que sea que sea la estrategia para capturar ese tipo de votos en la área rural de Quito, en los sectores del centro hacia el sur de la ciudad. Yo tengo ahí mis serias dudas, porque hay otra posibilidad. Esta quizás tiene menos argumentos y es que de esta forma se abre el camino quizás para otro candidato a la alcaldía de parte del gobierno, que no sea el señor Holguín, y que de esta forma a Holguín se lo posiciona en un espacio para evitar tensiones, porque dentro de Creo seguramente habrá más gente que quiere también esa candidatura, algún otro ministro eventualmente. Entonces, yo sigo sin entender del todo ese cambio que al final quizás podría ser también lo que había dicho al inicio, quizás algún malestar del embajador Montalvo por los hechos de la declaración del embajador de los Estados Unidos, pero no es claro, no hay una cuestión clara, ni en el plano electoral puramente que hemos discutido, y mucho menos en el plano de la política. Realmente es una incógnita y habrá que ver cómo pasan los días y las semanas para ver si efectivamente es la cosa se inclina por lo que tú dices, Alexis. Doctor Basado, ya que están hablando de Quito, ¿cómo mira usted la gestión municipal y cómo va a ser esa gestión durante este año? El señor Guarderas, el alcalde de la ciudad, va a lograr mejorar la gestión que dejó el señor Yunda, tomando en cuenta que él también formó parte de esa administración plenamente en una primera instancia hasta que después, bueno, ya hubo todo lo que conocemos, pero fue parte de la primera administración, digamos, municipal y ahora ya plenamente en funciones. ¿Cree usted que la va a lograr enderezar, encaminar y mejorar la calidad de vida de la ciudad? O sea, yo creo que tiene poco tiempo, no le va a alcanzar para hacer mayor cosa. Adicionalmente, el municipio tiene un problema que es difícil de sobrellevar, que es las varias posiciones en términos de los apoyos de los concejales. Hay varios partidos y movimientos que están jugando alrededor de la alcaldía y eso le dificulta al alcalde Guarderas o a cualquier otro. Y el tema de fondo, más allá de todo esto, es que Quito tiene un problema estructural. El problema de Quito no es el alcalde, no es los concejales o los concejalas, sino que tiene que ver con una cuestión más de fondo. En Quito, como todos sabemos, sino que a veces no se dice públicamente, en la alcaldía, en el municipio de Quito hay unos pocos de corrupción, pero enormes, que son un botín político enorme de las diferentes alcaldías. No me refiero a esta ni al anterior, sino en términos generales. Hay espacios donde se genera muchísima corrupción y esos espacios están ahí. Mientras no haya una reforma integral al respecto, yo creo que eso se va a mantener y, insisto, no depende tanto del alcalde o la alcaldesa eventualmente en algún momento, ni de los concejales. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Le reitero mis deseos que tengan un excelente 2022. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Lisén. Igual para ti y para la audiencia. Un gusto. Gracias, doctor. Gracias, Alexis. Un gusto. Buen año a los dos y a la audiencia. Lo propio.